Ya descansa, por favor. Aunque sea en la noche que descanses de esas chingaderas que juegas. A la madre, si tienes, güey. Una partida, güey. Otra partida. ¡Oye! ¡Ey, chamaco! ¡Oye, chamaco! ¡Tú puedes, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Tú confío en ti! Free Fire. ¡A la puta! Tenía que ser esas pendejadas. Ya te dije que no lo juegues, Roberto. ¡Rober, levántate! Oye, oye. Una partida de Free Fire, amigo. Una partida. ¿Me escuchas? Prende tu micro. Prende tu micro. Eres un manco como Jair 17. ¡Chamaco, levanta! ¡Manco como Jair 17! ¡No tienes nivel! Ay, yo te voy a sacadear, pero los huichazos te voy a... ¡Yo le puedo ganar gallito de célica! Hijo, levántate, chiquito. ¿Ya ves? No vuelves a cenar frijol. Te lo dije, Roberto. No cenes frijol. Pero ahí estás cenando. Te embutiste. Ahorita, velo. Yo puedo. Yo soy el mejor jugador de Free Fire.